Y como hemos visto en estos últimos días, crece el número de inmigrantes ucranianos y lo compartimos con ustedes al inicio del programa estas estadísticas. ACNUR asegura que son 10 millones de desplazados. Además, pues Venezuela también tiene una diáspora importante que crece todos los años y acumula 5.9 millones de con nacionales en todo el mundo. Esto según cifras oficiales. Para profundizar en cómo afecta la migración en la forma de adaptarse, tenemos con nosotros a Francisco Cuello. Él es profesor de Sociología Política y Metodología de la Investigación de la UCAP, director de Servicio Comunitario de esta universidad. Buenos días, señor Francisco. Gracias por su tiempo. Quisiera que nos pusiera en contexto y nos hablara acerca del primer paso que debe tomar un migrante para adaptarse a una nueva sociedad que lo recibe. Bienvenido. Hola, qué tal. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, evidentemente la decisión de irte de tu país no como una inmigración normal. Es decir, de repente un profesor decide cambiar e irse a otra universidad de otro país por razones profesionales. Aquí estamos hablando, en el caso venezolano, de desplazados, de perseguidos políticos. Entonces se trata de una situación extremadamente dramática. Es gente que en principio no querría irse de su país, pero que todas las oportunidades y las posibilidades junto con la violencia lo obligan literalmente a tomar esa decisión. Y por eso uno ve esas imágenes tan terribles de miles y miles de venezolanos caminando por las carreteras de América, tratando de llegar a algún país hacia el sur o hacia Centroamérica o Norteamérica. Entonces es difícil decir, bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, sencillamente ya la decisión de irse de esta manera de su país, de dejar familiares atrás, dejar todo a su sentido de pertenencia, ya implica en sí misma una decisión muy profunda, desesperada de buscar oportunidades en otra parte. Entonces yo diría que más que decir qué tiene que hacer un inmigrante, habría que decir qué tiene que hacer un determinado régimen para detener esta sangría. Facundo Cabrera nos dice en su canción No soy de aquí ni soy de allá y se habla de ese efecto de huerfandad que sienten los inmigrantes o muchos de ellos de patria porque no se identifica ni con el país en donde vive ni tampoco con su país de origen. ¿Hay alguna manera de poder sobrellevar de alguna forma con buena actitud un proceso migratorio? Por supuesto, siempre es posible, siempre es posible hacerlo y sobre todo porque las personas, tú estás pasando unas imágenes realmente impactantes, esto, la mejor, digamos, forma es tratar de entender al país que llega, cuáles son sus características, qué oportunidades te ofrece, tratar de tratar de insertarse. Ahora, eso no es fácil porque se trata de una marejada humana que evidentemente impacta también al otro país receptor. Tristemente en América Latina hemos visto situaciones de xenofobia que no facilitan las cosas para nada. Entonces, esas circunstancias limitan y hacen, digamos, poco posible que haya una adaptación ideal. Además de eso, en el caso venezolano, uno lo puede ver en las redes, en personas que uno conoce que tiene familiares afuera, tenemos que se dan unos cambios políticos que muchos venezolanos ya han padecido en su propio país. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en Europa o lo que podría pasar en Colombia o los desvaríos que está ocurriendo con la constituyente chilena, dirigiéndose hacia un modelo totalitario, entonces uno ve que esas personas que hicieron un gran esfuerzo por establecerse hace unos años en Perú o en Chile o en Colombia, inmediatamente entran en alarma y empiezan a movilizarse rápidamente para buscar otro, porque en otras palabras lo que dicen es, bueno, yo no vuelvo a vivir lo mismo que sufrí en Venezuela y eso es realmente terrible. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el daño que experimenta la nación, no solo por las razones que obligaron a la inmigración, sino que el impacto que tiene la inmigración sobre Venezuela, que bueno, podríamos hablar de eso después. Señor Francisco, una de las cosas que yo he visto de los testimonios de la gente cuando emigra, principalmente aquí a Estados Unidos, es que empiezan a comparar lo que hacían profesionalmente en nuestro país con lo que deben hacer aquí por una cuestión de sobrevivencia. ¿Cómo hacer para no establecer comparaciones que nos dañan emocionalmente y que además ese es el mensaje que le estamos dando a los niños? ¿Y cuál debería ser el proceso más favorable para que los niños tengan una pronta adaptación? Bueno, en primer lugar, creo en muchos casos que uno conoce y estudios que se han hecho desde Venezuela sobre la emigración, en la Universidad Católica hay todo un trabajo que es la encuesta de condiciones de vida en COVID y hay un módulo de esa encuesta que incluye el tema migratorio. Ahí pasan varias cosas. Primero, yo creo que más bien se facilita la adaptación de los niños porque pasan de un medio ambiente muy hostil donde hay escuelas públicas que ya no funcionan, el sistema educativo fue severamente dañado por el actual régimen y entonces los niños llegan a una buena escuela donde hay oportunidades, donde hay parques, eso facilita enormemente. Ahora, el problema de las personas que llegan con una determinada formación, que tuvieron una experiencia profesional o de cualquier otro tipo exitosa en su país, pero que la devastación que ocurrió en Venezuela lo, lo, digamos, lo mutiló. Entonces, evidentemente, es una situación muy difícil, muy, muy difícil. Es decir, tú eras un ingeniero, te gusta, estudiaste años para ser ingeniero y ahora tienes que trabajar para FedEx. Entonces, bueno, todo trabajo es honrado, todo trabajo es respetable, pero humanamente, psicológicamente, eso te afecta mucho. ¿Cuáles son? Disculpe la interrupción. Sí, no, no, tranquila, dime. Señor Francisco, nos gustaría saber usted que es un estudioso de este tema y además psicólogo, ¿cuáles son esos tips que nos puede brindar para poder sobrellevar el proceso de una manera menos dolorosa, más exitosa, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, una pequeña aclaratoria, soy sociólogo, ¿ok? Entonces, de repente un psicólogo podría dar esos tips, pero básicamente tienen que ver con tener una clara conciencia de la realidad, como decía al principio, conocer, es decir, ser proactivo y conocer la cultura, las características del país en el que te estás reubicando y, por supuesto, hacer adaptaciones básicas. Si te vas a Estados Unidos y tu inglés no es muy bueno, mejorala rápidamente. O, si te vas a un país de América Latina, trata de conocer las palabras claves que caracterizan la comunicación que utiliza la gente en la vida diaria, en sus actividades cotidianas. Y, por supuesto, y esto es muy importante, tratar de volverte un agente proactivo en tu comunidad, a vincularte a tu comunidad, a tus vecinos. Esos son, digamos, que son elementos claves de adaptación cuando uno se va a cualquier país. Así es. Gracias por compartir con nosotros estas herramientas. Aclaro, sociólogo, usted es una especie de psicólogo de la sociedad. Además que lo felicito por interesarse tanto en conocer cómo piensa la sociedad. Bueno, diríamos que la sociología trata de entender los grandes cambios estructurales y los comportamientos colectivos que responden a elementos sociales, de estratificación social, entre otros. Muchísimas gracias por ese aporte y por dedicar su tiempo para compartir con la audiencia estas herramientas tan fundamentales.